con nuestro analista Jorge Vilches. Profesor Vilches, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido esta foto opportunity en la que ha querido Sánchez convertir el acto de destrucción de armas? Yo creo que es la demostración de un miedo y de una maniobra política, porque después de más de un año de que producciones redondas y la misma Moncloa intenten dar la impresión de que Sánchez es un hombre de Estado ajeno a la mundana política y a las negociaciones con los comunistas y a las negociaciones con los independentistas, no despega en las encuestas. En la última encuesta que hemos conocido resulta que no hay tanta diferencia con el Partido Popular y que es más, que la suma de votos del Partido Popular y de Vox es superior a la que tiene el Partido Socialista y Podemos. Y hay algo, ellos consideran que hay algo que falla. Hay algo que falla y es el voto del socialista moderado, del socialista que repudia el sanchismo, que le da pavor el considerar que aquel PSOE que vio cómo deshilaban hombres suyos de sus filas porque fueron asesinados por ETA, están siendo insultados porque Pedro Sánchez pacta con Bildu y con el que recoge las nueces, con el PNV. ¿Qué tenían que hacer? Pues un acto como este que permite mejorar, en su opinión, la imagen de Pedro Sánchez en lo que se refiere a ese pacto con Bildu, con los filotarras y con el Partido Nacionalista Vasco. No estoy diciendo nada excepcional porque ningún otro presidente del gobierno de nuestra democracia ha querido participar en esta maniobra propagandística. Y aquí achaca usted justamente que esos expresidentes que sí formaron parte de gobiernos que combatieron a ETA no hayan querido estar con ese Sánchez que parecía arrogarse él, el protagonismo del triunfo del Estado de Derecho sobre el terrorismo. Porque ninguno de ellos está de acuerdo, no es Zapatero, ahí tengo ya mis dudas, pero no creo que ni Aznar ni Felipe González estén de acuerdo, y correjo, ahí, estén de acuerdo con los pactos políticos que lleva a cabo el Partido Socialista con Bildu, con Esquerra e incluso con el PNV. El ceder, el llevar cinco presos etarras a la semana al País Vasco, desde luego que es un insulto, no solamente a las víctimas, sino a la democracia, porque demuestra que están pactando bajo cuerda este tipo de decisiones para conseguir el apoyo del PNV. No han ido para no ser títeres y cómplices de las maniobras de Pedro Sánchez. Dice Daniel Portero que lo único que pretende Sánchez es blanquear su propia imagen después de haber despreciado y maltratado a las víctimas del terrorismo. ¿Qué le parece? Pues justo, es justo. Es decir, no solamente es esto, sino que es el desprecio que Grande Marlaska lleva haciendo a las víctimas del terrorismo desde hace mucho tiempo, porque como ha denunciado la OBT y COVID y Justicia, desde hace mucho tiempo este ministro no les recibe y no atiende sus demandas, que es nada más y nada menos que yo creo que se lo merecen mantener su dignidad y su memoria. Y todo eso es porque ellos deben pactar para tener esa mayoría Frankenstein con Bildu y con el Partido Nacionalista Vasco. Es lógico que se quejen, aunque yo creo que hasta se quejan poco o salen poco los medios a denunciar esa situación, en la cual efectivamente tienen toda la razón. Y usted como experto analista, ¿cree que estas operaciones de maquillaje diseñadas por Iván Redondo dan su resultado? ¿Tienen efecto? Pues siempre depende de dónde se nutra la opinión pública. Si esos electores lo que siguen son los medios afines a este gobierno, pues les parecerá algo lógico, incluso que Pedro Sánchez acabó finalmente con las bandas terroristas de ETA y el grapo. Si todavía hay medios libres y hay gente que quiere escuchar medios de comunicación libres y que denuncian este tipo de maniobras, pues no se lo tragarán. Pero bueno, en fin, sabes tú mejor que yo cómo funcionan estas cosas. Don Jorge Vilches, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Graciano.